Te invitamos a ver el resumen de la semana. En el Día Contra el Ciberacoso, llegamos hasta el Colegio Whitman College para lanzar el botón de denuncia contra el acoso. Con esta herramienta permitiremos a las y los estudiantes que sean víctimas o hayan presenciado este tipo de situaciones, denunciar de forma completamente confidencial. Generemos espacios seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes. Inauguramos la Muestra de Artesanía-Naturaleza en el Centro Cultural Gabriela Mistral, un espacio que surgió gracias al trabajo de la Mesa Comunal de Artesanos y Artesanas de Villa Alemana y que permitió exponer a la comunidad el trabajo de cinco artistas expertos en madera, tela y otros materiales. Retomamos la mesa de trabajo con diversas autoridades y empresas avícolas para lograr llegar a la fuente de malos olores que afecta a vecinos y vecinas de la comuna. En esta instancia se expusieron además los primeros resultados del estudio de los vientos que realizará por el periodo de un año la Municipalidad de Villa Alemana. Continuamos acercando el municipio a nuestros territorios. En un nuevo operativo de patitaz en el barrio, llegamos hasta calle Longitudinal en la viña Fundo El Bosque para acercar a la comunidad los distintos servicios públicos que ofrece la Municipalidad de Villa Alemana. Y concretamos la entrega de la subvención más alta en la historia del municipio en el marco de presupuestos participativos, ya que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos recibió 192 millones de pesos para la compra de 200 alarmas comunitarias y 38 juegos inclusivos para todas las sedes sociales y plazas de la comuna respectivamente. Avanzamos siempre en cogestión. Y porque sabemos cuán importante es garantizar una sexualidad digna en la tercera edad, finalizamos el taller de sexo-afectividad que impartió el municipio transformador en la Casa de Acogida. A través de esta instancia, sus asistentes ahondaron en temas de educación sexual integral como el placer y el autocuidado. Y así llegamos al final. Si te gustó, comenta y comparte. ¡Gracias!